La verdad ayuda a sanar, a esclarecer el por qué pasaron las cosas, puede cesar todo ese sufrimiento, no podemos seguir negando lo que ocurrió en el país, desde esa Colombia profunda que tanto buscamos. La Comisión de la Verdad presenta La Verdad en Voz Alta. Hablemos a fondo con las víctimas del conflicto armado interno en Colombia. Un saludo muy especial para todos con los buenos días. Yo soy Claudia Morales y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de La Verdad en Voz Alta. Como todos los sábados, le seguimos entregando este espacio a los testimonios y a las historias de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Es también otra manera de hacer un reconocimiento a los territorios, a sus ciudadanos y también a las expectativas de verdad y de reconciliación. Nuestra invitada hoy es Erika Antequera Guzmán. Ella es periodista, hija del líder político y sindical José Antequera, quien fue asesinado el 3 de marzo de 1989. En ese entonces, Erika tenía solamente 10 años de edad. Erika, bienvenida a La Verdad en Voz Alta. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Claudia, hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. También a Mónica y a Diego, que está en el control de sonido. Es un placer hablar con ustedes. El año pasado, cuando se cumplieron 30 años del magnicidio de su padre, José Antequera, usted le escribió una carta muy bella sobre la muerte y fue publicada en El Espectador. No sé si tenga a la mano esa carta para que podamos compartir tal vez un primer párrafo de ella con los oyentes. Sí, aquí la tengo y, bueno, hay un parrafito pequeño, es el segundo párrafo, que me parece que resume bastante lo que yo quería transmitir. Dice, yo podría escribir una columna hablando de José Antequera y sus cualidades, de la grandeza de su figura política y de cómo la guerra la convirtió en mártir, pero prefiero que eso lo hagan quienes fueron verdaderos testigos de su gloria, porque yo solo puedo hablar de su ausencia, que era un poco lo que quería transmitir en el momento que escribí la carta, precisamente recordando esos 30 años del asesinato de mi padre, ¿no? Hay muchas cosas que yo simplemente recuerdo o que me recuerdan otros, pero que yo no viví. Y de ahí viene un poco como la intención de escribir esa carta en la que yo digo que me gustaría poder hablar con él, simplemente. Claro que sí. En esa carta hay un párrafo muy bello en el que me quiero detener y dice, abro comillas, a pesar de sus esfuerzos y de su entrega absoluta a la causa, en Colombia todavía no hay paz. Entonces, preferiría decirle que este año viene en camino su nieta, la hija de mi hermano, y que es así como yo prefiero conmemorar este aniversario, celebrando siempre la llegada de la vida y aceptando las disculpas de la muerte por la impertinencia de haberlo apartado de mi lado, cierro comillas. Y es que este asesinato, el de José Antequera, fue declarado como magnicidio, como un agravio para la humanidad. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo podríamos aportar para que eso entre en la comprensión colectiva? Pues es una pregunta complicada porque yo pienso que hemos llegado a un punto de violencia en Colombia en el que, no sé, a mí me cuesta mucho como distinguir la importancia entre un muerto y otro, porque yo lo veo desde el punto de vista de la ausencia y de quienes se quedan sin ese padre, sin esa madre, sin el hermano o sin el hijo. Entonces, el crimen de mi padre es un crimen de lesa humanidad, quiere decir que no prescribe la investigación y que es un agravio para la humanidad entera. Para nosotros es como un breve y pequeñísimo reconocimiento a la importancia de la figura política de mi papá, pero pienso que si no hemos llegado a entender la importancia de la pérdida de personas como mi papá es porque precisamente los más de seis o siete millones de víctimas que tiene el conflicto pues ya nos tienen como demasiado apáticos frente a lo que ocurre, ¿no? De ahí que sea tan importante la memoria y la verdad. Y es que el asesinato de su padre ocurrió un viernes en el aeropuerto El Dorado y la autoría de ese asesinato fue atribuida a una alianza entre paramilitares, miembros del Estado y narcotraficantes y sigue impune. Entonces, a partir de lo que me está relatando en la respuesta anterior y esto que estoy reafirmando, quisiera saber qué importancia tiene para usted conocer la verdad histórica de la muerte de su padre. Para mí es vital, uno con esto aprende a vivir, es un recuerdo que se instala con uno todos los días y no es que yo viva triste ni viva pensando en mi papá permanentemente, pero es algo que siempre está ahí. Entonces, no sé, uno como que tiene que cargar con la historia encima y es bastante complicado quedarse con esa sensación de impunidad y de no saber por qué, quién, en qué marco, cuál era el objetivo, qué se quería conseguir. Es decir, todas estas son cosas que uno las entiende cuando va creciendo y cuando va conociendo mucho más a fondo el conflicto, pero la impunidad es yo creo que una de las cosas que más sufrimiento genera en las víctimas del conflicto, que las cosas pasen y no tengan nunca una respuesta. Para mí sí es muy importante, no sé, me gustaría mucho que hubiera un reconocimiento por parte del Estado en su participación, en su omisión respecto al crimen de mi papá, porque me gustaría saber y que me dieran una respuesta como sobreviviente, como ciudadana, de por qué mataron a mi padre cuando realmente sus banderas eran las banderas de la paz y del diálogo en Colombia. ¿Qué cree que pasa? ¿Por qué es tan difícil que las víctimas se encuentren en justicia en este país? En el caso de la Unión Patriótica, en el 94 se aceptó por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se aceptó el estudio del caso de la Unión Patriótica como caso colectivo y en el 97 se empieza ya a hacer una investigación formal por parte de la Comisión. ¿Por qué? Pues porque en Colombia se agotaron todas las vías para llevar a cabo la investigación. ¿Por qué? Porque en Colombia se agotaron todas las vías, porque la justicia en Colombia también ha estado de parte de los victimarios en muchísimos casos. En todas las personas que tenemos en este momento un caso así, que nos hemos quedado como simplemente con el hecho victimizante y nunca supimos ni la verdad ni hemos tenido una respuesta, pues esa es la condición con la que tenemos que vivir, uno con la impunidad, que es una cosa que realmente es muy frustrante para poder salir de una situación victimizante. Uno quisiera tener una respuesta, una verdad, un cierre a lo que ocurre, el por qué, una razón, pero en este caso, al no haberla, pues lo único que hace es fomentar esas ganas de saber por qué uno termina involucrado en una situación como esta, porque uno hace parte de la historia sin haberlo pedido y sin haberlo querido. Así es. Y bueno, en ese sentido también me parece que es importante destacar que la Comisión de la Verdad está haciendo un trabajo para integrar las historias del conflicto armado desde las experiencias del exilio, de víctimas en el exterior y de personas que también han retornado. Ya hemos hablado en otras entrevistas con personas en esa situación. Y pues dado que usted vive hace unos años en España, me gustaría saber qué ha significado ser víctima desde el exterior. Pues, a ver, yo, esto es una cosa que respondo siempre que me invitan a este tipo de encuentros o de charlas en las que se habla del exilio, y es que a mí no me gusta reconocerme como víctima, aunque sé que mi historia me pone en esa condición. Yo prefiero reconocerme como sobreviviente. ¿Y por qué? Porque los sobrevivientes tenemos el poder de contar lo que no pueden contar las personas que están muertas o desaparecidas. En el exilio, en mi caso, que ha sido voluntario, yo vine a estudiar y tomé la decisión de quedarme porque este país me ha acogido bien, porque me gustó la ciudad, porque realmente se me dieron todas las oportunidades de una manera muy rápida y muy fácil. O sea, no fácil, pero digamos que no tuve una cantidad de complicaciones que quizá incluso hubiera podido tener en Colombia. Aquí se me abrieron muchas puertas. Entonces, para mí, el estar fuera del país ha sido como un premio, como lo conté en la última columna que escribí, por la que hemos estado en contacto también para esta entrevista, y es que para mí fue un premio, pero también fue una decisión que en algún momento medité y valoré y dije, ¿por qué no quiero volver a Colombia? Pues por la falta de oportunidades, porque me vi en un futuro complicado para mí, en un lugar en el que no tengo, en el que no pienso que no hay mucho futuro para hacer muchas cosas, en el que yo siento que no tendré como la libertad para poder sentirme yo misma y vivir más tranquila, y sobre todo porque tengo un hijo que la verdad pues prefiero que se eduque en otro entorno menos violento, en un lugar con otras oportunidades y que tenga una vida en la que mi historia no suponga para él un peso o una condición sobre la que tenga que navegar siempre, sino que sea algo que sea parte de su historia, pero no una totalidad, ni un camino sobre el cual deba él andar. Yo aquí he querido ofrecerle algo nuevo y algo diferente a lo que me tocó vivir a mí en Colombia. ¿Cuántos años tiene su hijo Erika? Once, y hace poco precisamente estuvimos hablando de Colombia y estuvimos hablando de lo que ocurre allí, porque a veces me pregunta cosas y yo le doy respuestas acorde a su pregunta, procuro no entrar en detalles que pienso que más adelante irá conociendo con tranquilidad, y me di cuenta que cuando hablo con él y le cuento esto me afecta bastante, porque hay cosas para las que no tengo respuesta, y eso es lo que más me cuesta mucho, explicarle precisamente eso que hablábamos hace poco de la impunidad. ¿Y cómo le comunica eso uno a un niño, a un niño que finalmente posiblemente no regrese a Colombia, pero tiene sus raíces acá, y su mamá es colombiana, usted es colombiana, entonces me parecía interesante saberlo. A mí me gustaría mucho, mira, yo sueño con que él un día me diga me voy a conocer Colombia, quiero ir a visitar a mi abuela y quiero ir a conocer Colombia con una mochila como lo haría cualquier europeo, a mí eso me gustaría, me gustaría que él descubriera el país como yo nunca lo pude descubrir, porque en realidad llevo casi 20 años viviendo aquí en Madrid, y cuando vivía allá pues no tenía muchas facilidades como para viajar, desplazarme y conocer. Me cuesta mucho contarle a veces hechos de violencia, o darle explicaciones sobre por qué o cómo ocurren las cosas en Colombia, porque para un niño no es comprensible que la justicia no funcione, no puede entender por qué el malo gana en lugar del bueno cuando ellos están acostumbrados a vivir otro tipo de relatos en su universo infantil. Cuando un niño ve los dibujos animados, el malo pierde. Claro. Y en la realidad no es así, entonces a mí me cuesta mucho explicárselo, sin embargo intento transmitirle que lo que hay que hacer es conocer la historia, situarse en ella, no guardar rencor, porque es difícil vivir con el rencor. El odio es una cosa que resta energía, tiempo, vitalidad, y no permite que uno avance en la vida, y eso es lo que yo quiero transmitirle a mi hijo, que a pesar de que yo salí de Colombia por una decisión voluntaria, pero que luego no volví porque quería para él otra vida, quiero que lo que aprenda a apreciar es la voluntad de cambio, quiero que aprenda a valorar que se puede sobrevivir a situaciones muy dolorosas y que se puede, a partir de esas situaciones dolorosas, crear algo diferente en la vida, no quiero que crezca precisamente en un entorno violento ni en el que se generen odios y disputas en las que no hay sobre todo una explicación racional. Entonces, por eso me gustaría que lo conociera, pues ojalá pasara un poco, no sé, todo este clima tan convulso, de guerra, que no termina nunca, y que algún día él me dijera me voy a conocer Colombia. Y yo creo que somos muchos los que esperamos que niños como él puedan regresar y que los que están acá también puedan pasear este país sin el riesgo de ser víctimas de la violencia. Hablábamos en la pregunta anterior, antes de que empezáramos a hablar del niño y de estos diálogos sobre el trabajo que está haciendo la Comisión de la Verdad, y también me parece importante resaltar que el 13 de noviembre esta entidad va a ser un reconocimiento a estas personas como usted que están en el exterior, en el exilio, como decíamos también, a quienes han retornado. Y este encuentro se llamará El Retorno de Nuestras Voces y lo van a manejar en una campaña con el numeral Verdad Sin Fronteras. Así que, Erika, ¿qué tal si hablamos o pensamos ese legado que deberíamos crear a partir de la verdad para lograr la no repetición? Pues, pienso que lo que le podemos contar a nuestros hijos a partir de la experiencia del exilio voluntario o forzado es precisamente la oportunidad que uno tiene de crear algo nuevo que se valore ese esfuerzo que se hace cuando uno lo abandona todo por hacer una vida nueva. Me gusta mucho que la Comisión haya tomado en serio el tema del exilio como una consecuencia directa del conflicto, ¿no? Siempre se queda como un tema satelital respecto a las diferentes violencias que se sufren en Colombia y resulta que el exilio es una forma de violencia muy dura. Hay muchísimas personas que salen del país con lo opuesto y que no tienen la ocasión de volver al país en 15 o 20 años rompiendo con todos sus lazos afectivos con su propia personalidad su desarrollo profesional personal y obligándose a ser otra persona en un lugar donde ni siquiera se puede hablar el mismo idioma entonces me parece de vital importancia el trabajo que está haciendo la Comisión en este momento en reconocimiento de las víctimas del conflicto en el exilio. Yo espero que se siga teniendo como un tema tan presente como se está haciendo. Y es que como consecuencia de los conflictos de las dictaduras que han sufrido en varios países en España por ejemplo luego de Franco han nacido movimientos de memoria y de reclamo de verdad por parte de las segundas y de las terceras generaciones. Erika, ¿cómo ve estos movimientos y qué lugar, qué importancia le ve también a estas generaciones en los procesos de paz como el nuestro y también en el proceso de reconciliación? A mí me parece muy importante que se conozcan los hechos del pasado para poder comprender el presente. Aquí en España hay un problema bastante grande respecto al desconocimiento de lo que ocurrió durante la dictadura de Franco y también frente a los movimientos de la búsqueda de la verdad y que trabajan por la memoria histórica en España porque se les ve como un tema antiguo, como algo que ya no vale la pena hablarse, sin embargo hace poco salió la noticia de un porcentaje muy alto en este momento no recuerdo de jóvenes que no tienen la menor idea ni de lo que pasó con ETA ni de lo que pasó durante la dictadura de Franco y tienen un desconocimiento total de la historia. Habrá quien diga que eso está bien porque pues así pueden hacer una cosa muy nueva, yo no soy muy partidaria de esta teoría, yo creo que la historia hay que enseñarla, hay que comprenderla precisamente porque estas situaciones de violencia siempre tienden a repetirse, entonces si uno no sabe lo que ha pasado antes pues no puede comprender de dónde surgen en el presente esas cosas y hacia dónde pueden dirigirse esas situaciones, en este momento aquí por ejemplo en Europa se está viviendo un giro a la derecha que es bastante preocupante y que pienso que muchos jóvenes no comprenden tal vez cuál pudiera ser la consecuencia de ese giro a la derecha o de ese refuerzo digamos que hay en ciertos discursos en los que si no se conocen no hay respuesta, no hay posibilidad para responder a ellos, ¿no? Claro, y en eso me parece tan interesante lo que está diciendo porque no es solamente que las generaciones jóvenes desconozcan la historia sino que allí lo que también me parece clave a analizar es la intención de algunos actores en cada país digamos en este caso que estamos hablando del tema franco en España para que esa historia no se conozca, no es que pase el tiempo y entonces el tiempo se encarga de de esconder, se encarga de tapar, sino que hay generalmente una intencionalidad detrás de eso y ahí es donde creo que se produce el mayor daño porque de hecho aquí en Colombia también, Erika lo debe saber, hay actores que tienen el clarísimo interés de aplastar la memoria porque si la memoria se evade, se le echa tierra, pues es mucho más fácil repetir, ¿no? Repetir esos comportamientos nocivos que llevaron también o que perpetúan la violencia. y sobre todo que se desconocen las responsabilidades, ahí es donde me parece que es bastante grave el asunto porque echarle tierra como decías tú es dejar que el victimario se vaya por libre, que nunca se entiendan los procesos, que no se comprenda qué fue lo que ocurrió, cuáles eran las cuestiones vitales que estaban en juego en el momento histórico en el que ocurren los hechos, entonces me parece que sí es grave porque no es solamente decir como ay ya dejen de llorar y hagamos un país nuevo a partir de la nada, porque eso precisamente lo que hace es dejen de llorar, dejen eso así que finalmente quien tiene que responder pues no va a responder porque ese es el manto ¿no? de cubrimiento para quien realmente debería responder frente a la sociedad ¿por qué? porque esos actores continúan vigentes en la clase dirigente de estos países ¿no? en la dirección de las empresas en las familias que dominan la economía de estos países entonces se van pasando el testigo de unos a otros como ocurre en Colombia con la clase política ¿no? que siempre son los mismos los que están gobernando y dominando y resulta que si uno no sabe quiénes son qué lugar ocupan en la historia cuáles han sido sus objetivos pues entonces la memoria histórica se pone como una etiqueta de una cuestión que hay que dejar a un lado para seguir viviendo pero no se puede seguir viviendo si quienes han hecho precisamente del país un escenario de guerra continúan en el poder usted tiene un blog que se llama el Comegen y ha escrito bueno sobre muchas cosas pero lo que nos convoca que es este tema sobre su padre la violencia la historia la memoria también sobre lo que significa la no repetición y justamente citando al movimiento de hijos de Argentina ha afirmado una frase muy linda que es nuestra venganza es ser felices y quisiera que nos contara qué significa cuál es el fondo de esa frase el fondo de la frase para mí es que si alguna vez pensaron que asesinando a mi papá desapareciendo a la tía de Gisela o desapareciendo al papá de Sol o matando al papá Alejandra que son las personas con las que me relaciono constantemente porque la historia nos une si estas personas pensaron que en algún momento nos iban a arruinar la vida se van a quedar con los brazos cruzados precisamente porque nosotros nos hemos reinventado y hemos conseguido hacer de la vida lo que debe ser y es algo feliz es una es una publicación semanal que hemos montado durante la pandemia con Yesida Arteta que fue también guerrillero de las FARC durante muchos años que también estuvo en la cárcel y que hoy en día vive en Barcelona como escritor y defensor de la palabra y no de las armas con Diego Marín que también es exiliado en Noruega y pienso que es un espacio en el que he podido expresar muchas cosas de la mano de ellos dos y en el que espero que podamos seguir compartiendo opiniones de todo tipo de Colombia y de todos los lugares del mundo Erika pues ha sido un gran placer tenerla en este espacio de la verdad en voz alta como lo decimos siempre cuando empezamos este programa nuestro interés es darle el momento a las historias de las víctimas de nuestro país que como también usted lo recordaba no han sido pocas y bueno y también con una intención que es crear conciencia sensibilizar crear empatía en la sociedad al margen de que seamos o no víctimas de este conflicto armado ha sido muy importante este testimonio muy importante recordar y muy importante hacer memoria de la mano de su testimonio le dejo un abrazo muy grande muchísimas gracias Claudia, Mónica y Diego un placer la entrevista con Erika Antequera se podrá encontrar en la página comisiondelaverdad.co también en las redes de la comisión y en las plataformas de Spreaker y Spotify con el nombre del programa La Verdad en Voz Alta muchas gracias por acompañarnos y les espero el próximo sábado a las 11 en punto de la mañana feliz fin de semana para todos a las 11 Gracias por ver el video.